¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Mis niñas, el día de hoy les traigo un videíto, yo creo que va a ser muy muy cortito, pero es un video que ha estado muy buscado, muy solicitado y muy pedido estos últimos días, chicas. Y es un video sobre estos hermosos labiales o lip gloss, como ustedes los conocen, de la marca Clean Color que se llama Madly Mate Lip Gloss. Son estos, chicas, son nuevos, no tienen mucho que salieron y apenas ahorita está haciendo como que el boom de estos labiales. Incluso varios de ustedes me preguntaron si ya los tenía yo incluidos en mi tiendita y días anteriores no, pero la buena noticia es que ya los tengo en mi tiendita, chicas. Estos lip gloss manejan dos series. Es esta serie de seis y otros seis, chicas, pero la verdad yo nada más ahorita les voy a mostrar estos seis porque pues no sé qué tal salgan, cómo nos funcionen, cuánto nos duren. Entonces, pues quise así como que hacer primero la reseñita de estos seis. Estos tonos que yo tengo son tonos rosas, tonos nude, tonos cafés. Y los otros seis son tonos como rosas, como... No rosas, sino... Bueno, sí son rosas, pero son como fuchsia. Como esos tonos, como que ahorita no vienen al caso, como que ahorita no están como que de moda esos tonos. Pero por aquí les voy a dejar una fotito de la otra serie para que ustedes también los vayan viendo. Pero a mí me llamaron muchísimo la atención estos que son como unos tonos nude. Déjenmelo... Pongo así para que los vean. Que son tonos nude, tonos como más bajitos, como más a la temporada ahorita. Entonces, por eso vamos a hacer videíto de estos. Vamos... Los voy a destapar aquí con ustedes. Los vamos a probar y vamos a ver qué tal nos están funcionando, chicas. Si quieres ver entonces qué tal salen estos Madly Matte Gloss de Clean Color, pues no te muevas y sigue viendo. Bueno, mis niñas, pues vamos a empezar a ver los tonos. Es que los tengo hasta acá. Esto es lo que me doy cuenta, es que traen en la parte de abajo un numerito. No traen lo que es nombre, sino que traen un numerito en la parte de abajo. Este dice que es el 1604A. Y en la parte de aquí de la tapa dice que es el Wine... Wine Berry. Es ese. Espero que se vea ahí un poquito. Es ese, mis niñas. Entonces, yo me traje la serie que es de la 601... No, de la 600... Bueno, no de la 600. Bueno, sí. De la 600 a la 606. A la 605. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Son estos. Y bueno, vamos a comenzar. Primero voy a abrir el... El que se llama... Blue... Blue... Buble. Buble. Aquí está. Y si puedo, les voy a dejar el nombre por aquí, porque está algo complicado. Pero dice Buble 1600. Vamos a abrirlo. Bueno, no tengo idea de qué consistencia tengan. Según he estado escuchando que salen muy buenos. Vamos a quitarlo un poquito, porque luego vienen así como asentaditos. Y bueno, vienen así. Como pueden ver, el empaque está muy padre. Se parece muchísimo a unos de Colourpop, este empaque. Y a otros de... No recuerdo qué marca es. Creo que es Anastasia, si no me equivoco. Se parece así como el empaque, que es transparente y adentro se ve. Y bueno, vamos a ver qué tal. ¡Ay! Huele un delicioso. Huele como... Como a piña. Este huele como a piña. Y lo voy a poner aquí, para que lo vean. ¡Ay! Este está bien bonito. Es un rosa como muy bajito, muy sutil. Vean. Muy palo de rosa. Ese es el 16-00. Y luego vámonos con el 16-01, que se llama... Se llama Chiqui 16-01. Y bueno, vamos con el este. Y como les digo, son varias gamas, pero este fue el que me gustó. A mí más. Este... Ah, este está bien bonito. Y tienen... Se sienten como... ¿Qué les puedo decir? Como muy deslizables. Como que se deslizan muy fácilmente. Y... La verdad que a primera vista siento que... Que están buenos. Vamos a ver qué tan buenos son. Ahora vamos con el 16-03, que es este. Es el... Clay. Ahí espero que se pueda ver un poquito. Clay 16. ¿Ok? Y varios de ustedes me dijeron que los querían adquirir, pero que tenían como que un poquito de miedo si salen buenos, porque Clean Color maneja cosas muy padres, pero también otras que nada más, ¿no? Este es como un tono morado, pero un subtono morado con rosa. Es muy bajito. Es este que está aquí. Es muy, muy bajito. Es ese, chicas, para que lo vean bien. Ahora vamos con el 16-04, que es el... Está bien difícil de pronunciar. Winterberry, o quién sabe cómo. Ahí espero que se vea. Un poco. Y si no, pues se los voy a dejar por aquí, donde lo puedan ver, chicas. Es ese. Y ya les digo que ya los tengo en mi tiendita. Ya los pueden encontrar ahí. Y la encuentran en Facebook, como Sara dice. Todos huelen igual. Huelen como a piña. Este es un café hermoso. Bien bonito. Café con subtono morado. Es ese. Está bien padre. Bien bonito. Bien bonito. Y por último, mis niñas, el tono Majestie. 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 Bueno, ustedes saben ahí cómo pronunciar. Es ese. Y la otra gama de estos son como tonos rojizos. No tan rojizos, sino son como naranjas, rosas. Le dicen fucsia, fuchsia, como le digan ustedes. Entonces, a mí me gustaron más estos porque son como más de temporada. Este es un morado entre este, entre este y este. Como que es este. Vean chicas. Están bien bonitos, bien bonitos. Aquí en lo que yo les sigo platicando de estos, voy a esperar a que se sequen y voy a ver qué tanto funciona. Y ya por último, este que es el más café, que se llama, es el 1605 y es el Hippie. Es el Hippie. A ver, ahí se ve un poquito. Es este otro. Todos vienen muy bien sellados. Me gustó mucho la presentación. Me gusta el aplicador. Todos huelen igual. No, no, no huele. Este es un chocolate. Un café muy, muy chocolate. Pero, este, son estos de aquí. Pero, chicas, les veo como una consistencia no tanto como los labiales que son así tipo gloss que sellan en mate. Más bien, chicas, estos se sienten como si fuera un gloss, sí, con color. Pero, este, le estoy sincera, así como que tanta, tanta cobertura como tal vez un labial de los que también vienen en esta presentación en mate, no es. Voy a esperar a que se sequen y ahorita vengo para que vean cómo se ven secos y los voy a tallar a ver qué tanto nos dura. Y si es que, pues, el color sigue ahí y si no es que la piel se lo come. Bueno, chicas, pues, ya dejé que los labiales secaran. Estos tonos son los que yo les puedo presentar el día de hoy. La verdad es que quedé muy contenta con las tonalidades, con los tonos. Todos me gustaron. Ninguno me desagradó. Ya saben que a veces compramos una serie y decimos, eh, la compré nada más por dos o por tres. No, la verdad es que estos me gustaron muchísimo todos, todos los tonos. Ya los dejé secar, ya los dejé así como un ratito. No, eh, siento que estos los tienes que aplicar muy rápido. O sea, como que cuando te lo apliques, sí los tienes que aplicar rápido. No tienes que tardarte porque se sellan y ya quedan. Si no te los sabes aplicar, quedan un poquito parchosos. Pero, este, la verdad me gustaron. Véanos ustedes, ahí se ven. La verdad me gustaron muchísimo. Sí me gustaron. No se sienten pegajosos aquí a simple vista en mi mano. La verdad es que no se sienten nada, nada, nada pegajosos. Voy a pasar mi dedo por alguno de ellos para ver qué tal funcionan. Miren, como pueden ver, no se transfiere. No se transfiere. Y ya ven que hay algunos que les tallas así y como que se empiezan a descarapelar. Vean, a ver. A ver. Este sí como que un poquito el moradito se transfirió, ya vieron. Pero, estoy tallando bien, eh. O sea, nada de poquito. Miren. Y ellos siguen ahí en su lugar. Pues yo creo que hay que darles una oportunidad ya en nuestros labios. Más que nada yo estos, este videíto se los quería hacer porque tenían muchas dudas como eran la consistencia. Si eran así mates, si tenían un poquito de brillo, si duraban mucho tiempo. Entonces, por eso les quise hacer este videíto. Pero, la verdad, yo sí los compraba. Si no los tuviera, claro que los volvería a comprar. Y bueno, pues los voy a probar en mis labios. Y ya en mis redes sociales les estaré diciendo qué tal me han funcionado. Pero a simple vista, y lo que yo ahorita hice y tallé, la verdad que sí me gustaron muchísimo. Vamos a ver ya qué tal nos funcionan pues directamente en los labios, chicas. Y bueno, mis niñas, espero que este videíto les haya gustado. Que les sirva para las personitas que me lo pidieron. Y que sea útil para todas ustedes. Mis niñas, las invito a suscribirse a mi canal si es que aún no está suscrita. Yo subo videos por lo regular martes y jueves. Pero a veces se me aloca. Y subo lunes, martes, miércoles, jueves. Y subo 1, 2, 3, 4 los videítos que se me vengan en ese momento a la cabeza. O que yo tenga pendientes. Pero este, pues te invito a que te suscribas o que le des manita arriba a este video si es que te gustó. Que lo compartas por tus redes sociales para que esta comunidad de mueganitas siga creciendo. Y seamos una bola cada vez más, más, más grande de mueganitas. Pero bueno, mis niñas, les agradezco por todo su apoyo. Las quiero muchísimo. Y ya saben, como siempre, Diosito me las bendiga. Y les mando besitos. Bye.